A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de enero del año 2023. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de mineros. Como es habitual en nuestros informes técnicos, presentamos algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos con nuestro informe técnico diario en el índice MSCI Call Cap, que ya completa cinco días en puerta de la demanda y comienza a presentarse señales de sobrecompra vía índice de fuerza relativa, pero aún presenta una convergencia positiva con la tendencia actual del índice. Su primer nivel de soporte para este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 1.300 puntos. Lo que antes fue su nivel de resistencia debería convertirse ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.350 puntos. Incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días, que es esta línea marcada de color azul. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe con la acción de Mineros, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Resistencia técnica quedaría ubicada en los 2.100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 1.900 pesos. Para este marco de tiempo establece una tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 44.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 41.300 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de BHI, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 205 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 220 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo de doji, resistencia técnica ubicada en los 40.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y un soporte técnico cercano a los 36.900 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica diaria ubicada en los 7.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. Proseguimos este informe técnico con la acción de Celsia, que establece nuevamente como soporte los 2.760 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control. Y resaltamos que la acción entra el día 11 de enero en periodo ex dividendo. En cuanto a su primer nivel de soporte estaría ubicado en los 3.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 3.800 pesos. Este último nivel técnico lo hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción de Canacol con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana. Estaría ubicada en los 7.000 pesos. En este marco de tiempo continúa la estructura lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 17.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 15.500 pesos. La acción vuelve a recuperar como soporte técnico este importante nivel. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol que estaría mostrando señales de sobrecompra vía índice de fuerza relativa. Resistencia técnica diaria ubicada en los 2.800 pesos. Lo que antes fue su soporte ahora se convertiría en un nivel de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 2.600 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de ETV que presenta un soporte técnico ubicado en los 108 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Y una resistencia cercana a los 125 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá donde la demanda vuelve a retomar el control. Soporte técnico ubicado en los 1.680 pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Olívar con una resistencia técnica diaria ubicada en los 64.000 pesos. Y un soporte cercano a los 59.000 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que sigue presentando como resistencia técnica a los 10.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una resistencia. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 9.500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria elaborando velas tipo doji. Soporte técnico diario ubicado en los 40.000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 43.000 pesos. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción de ISAC estaría elaborando velas tipo doji por tercera jornada consecutiva. Su primera resistencia estaría ubicada en los 23.000 pesos. Y una zona de soporte cercana a los 21.000 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa con una resistencia técnica ubicada en los 47.000 pesos. Y una zona de soporte técnico demarcada en los 42.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval que incrementa de manera importante su volumen de operaciones. Soporte técnico estaría ubicado en los 540 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 600 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se mantiene lateral. Proseguimos con la acción de Preferencia Laval Bancolombia con un soporte técnico ubicado en los 34.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos que también habría entrado en periodo es dividiendo el día 11 de enero. Su primera resistencia estaría ubicada en los 2.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia técnica diaria ubicada en los 14.000 pesos. Y una zona de soporte técnico cercano a los 12.700 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva la estructura lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos. Lo que antes fue su resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana estaría demarcada en los 30.000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos y muchos cambios en el panorama técnico sigue presentando como resistencia a los 6.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico cercano a los 5.670 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, resistencia ubicada en los 13.300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la estructura lateral. La acción de Promigas con un nivel de soporte cercano a los 4.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 4.800 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta como resistencia técnica diaria los 8.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios